El amigo también es el comunista y amigo del FRAP, o sea, que es que tiene lo mejorcito de cada casa, claro, aunque luego reniegue de él, pero cuando quiere lo utiliza... No reniega nunca, o sea, renegar en política es muy sencillo. Me levanto y digo, las alianzas que tengo contigo quedan rotas. No haces eso, no has renegado de nadie. No, no, además es que el killer Sánchez, porque es que no tiene otra especificación nada más que llamarle el killer, porque es el auténtico killer de la Moncloa, este es capaz de tener alianzas con quien sea, romper las alianzas y volverlas a tener. Luego entraremos a ver los programas políticos que tiene cada uno, referente a Ayuso y tal, pero es que nos damos cuenta, efectivamente, de que nos están mintiendo desde primero de pandemia. O sea, desde que empezamos la pandemia, en primero de pandemia, ya estábamos con las mentiras. Hemos continuado con las mentiras. Ahora llegan las vacunas y las vacunas no... Es que vamos, es que no va a estar vacunado ni siquiera el 50 o el 30% de la población este verano. Ya está diciendo él que vale, que para septiembre, ya veremos en septiembre si no será para el siglo que viene. Entonces, claro, suma y sigue, suma y sigue. O sea, es un desastre detrás de otro lo que este gobierno, este presidente, este vicepresidente y toda esta izquierda que tenemos en España es lo que nos está atrayendo. Por eso hay que luchar contra ellos. En este momento nos toca Madrid y tenemos que pararlos y, por favor, no votéis a la izquierda. Sí, sí, ya te digo.